Hola a todos chavales, soy Adrián Mercader, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a mi canal y chicos, en el vídeo de hoy la verdad es que quiero cambiar un poco de formato y dejar un poco la información al lado aunque vamos a dar evidentemente noticias importantes para centrarme en Damian Lila y en Portland Trailblazer y es que la última semana, ¿cómo ha cambiado la película? Hace menos de 8 días todavía especulábamos con que Portland Trailblazer tuviese la posibilidad real de mantener a Damian Lila y que éste quisiese mantenerse en Portland Trailblazer una, dos o tres temporadas más Todo cambió el 2 de julio cuando el propio jugador fue el que pidió el traspaso para poder comenzar una nueva aventura en otra franquicia que le diese la posibilidad de luchar por el campeonato de la NBA Y han pasado tantas cosas en estos últimos 7 días que me ha sorprendido muchísimo la actitud de Damian Lila y por eso me atrevo a decirme que ha sido el propio jugador el que ha traicionado a sus propios valores y a la franquicia que le ha dado absolutamente todo durante las primeras 11 temporadas de carrera NBA de uno de los mejores 75 mejores jugadores de la historia de la NBA Hoy quiero dar un poquito de opinión y voy a hablar de unos temas peliagudos pero creo sinceramente que Damian Lila se ha equivocado en varias cuestiones importantes y que ha manchado un legado que evidentemente conforme vaya pasando el tiempo se va olvidando pero que ahora está quedando bastante mal y bastante feo Dicho esto, como siempre, quiero que reventéis el botón de likes no cuesta absolutamente nada, tenéis el botón ahí abajo y evidentemente también te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube ya no sé ni lo que digo ¿Por qué? Porque hay que estar al tanto de todo lo que pasa en la mejor liga del mundo tenemos pendientes muchísimos temas como por ejemplo el traspaso del propio Damian Lila, el traspaso de James Harden, de Tyler Herro, etc. Así que hay que estar al tanto de todo lo que pasa en la mejor liga del mundo Deja tu like, suscríbete que no cuesta absolutamente nada y cuando lo hayas hecho comenzamos con el vídeo de hoy Y chicos, no quiero empezar por otro tema que no sea la traición de Damian Lila a Portland Day Blazer y es que vamos a ir poco a poco por orden cronológico Durante las últimas temporadas si algo ha podido... Si algo ha podido alardar Damian Lila ha sido de la lealtad que tenía con Portland Day Blazer Constantes noticias y constantes comentarios de que Damian Lila ama a la ciudad de Oregón que ama a la franquicia de Portland Day Blazer y que su único objetivo en la vida es ganar un campeonato ahí en el equipo que le drafteó Hasta ahí todo muy bien porque pensábamos que Damian Lila era la reencarnación de Dyrnovski o de Kobe Bryant Jugadores que han jugado para una misma franquicia durante incluso más de dos décadas Una auténtica locura y un ejemplo perfecto de lealtad a un equipo Pero todo esto se ha ido emborronando y manchando conforme han pasado los días y sobre todo la última semana y es que hay que posicionarse en el 2 de julio cuando ya se hace oficial la petición de traspaso por parte de Damian Lila y Portland Day Blazer se ponen manos a la obra para intentar encontrar la mejor solución tanto para el jugador como para la franquicia para que ambas partes estén contentas Es cierto que Damian Lila tiene un poder que no tiene el resto de la plantilla de Portland Day Blazer Evidentemente es uno de los dos mejores jugadores de la historia de la franquicia y oye puede tener una decisión a la hora de decir oye pues yo después de todo lo que he hecho me gustaría que me traspasaseis a X equipo en este caso Miami Heat pero tampoco lo que está haciendo que es prácticamente obligar a Portland Day Blazer a aceptar una oferta que no es interesante y que no va a favorecer por ahora a Portland Day Blazer que sería un Kyle Lowry y Tyler Herro que no quieren el contrato de Tyler Herro tiene todo el sentido del mundo teniendo en cuenta que Abner Simon, Scott Henderson y Sheldon Sharp son jugadores exteriores ¿Para qué quieres otro exterior joven más en la reconstrucción cuando lo que más te interesa es intentar conseguir a un interior joven de garantías para continuar con un proyecto interesante? A lo mejor un contrato como el de Nikola Jovic ese sí tendría un poco de sentido y un par de picks de primera ronda del draft esa oferta por Damian Lillard un jugador que ha promediado 32.67 asistencias en la mejor temporada individual de su carrera es una auténtica chorrada pero es lo que vamos a ver y seguramente se haga oficial porque los jugadores en la NDA actual tienen casi más poder que los propios general managers y aquí hay algo que no me ha gustado absolutamente nada y ha sido la actitud del círculo cercano de Damian Lillard sobre todo de su agente y del propio jugador que parece que ha ido llamando franquicia por franquicia a un equipo que no sea Miami Heat diciendo que no hagan absolutamente nada porque Damian Lillard va a estar descontento aquí quiero aclarar algo chicos Portland Trailblazer puede hacerte el favor de traspasarte a Miami Heat y de que tú, oye, muchísimas gracias por haberme hecho este favor y por los últimos 11 años que hemos compartido juntos pero tampoco va a regalarte tampoco va a aceptar una de las peores ofertas que puede haber disponible en el mercado para que tú estés contento un jugador que evidentemente en el primer momento en el que abandones la franquicia dejas de ser jugador de ese equipo y que no le debe absolutamente nada porque si nos centrásemos única y exclusivamente en lo que podría conseguir Portland Trailblazer a cambio de Damian Lillard la de Miami Heat no sería la primera opción ni muchísimo menos se me ocurren dos sencillas fáciles como Brooklyn Nets que podría ofrecer a Nick Claxton un interior joven de garantías que podría interesar a Portland Trailblazer junto a Ben Simmons para complementar contratos que sigue siendo un jugador joven y que por ejemplo Cam Thomas más tres picks de primera ronda del draft Brooklyn se asegura mantener a Cameron Johnson a Michael Bridges y conseguiría a Damian Lillard es decir el objetivo estaría cumplido porque tendrían capacidad para competir y Portland conseguiría tres jugadores jóvenes interesantes más tres picks incluso cuatro picks de primera ronda del draft la mejor oferta posible para Portland Trailblazer muchísimo mejor e infinitamente mejor que la que podría ofrecer Miami Heat pero a simple vista por ejemplo se me ocurre la de Cleveland Cavaliers que te podría ofrecer a jugadores como Darius Garland Jared Allen y formar un Big 3 junto a Donovan Mitchell Evan Mowley y Damian Lillard son dos jugadores jóvenes que encajarían a la perfección en Portland Trailblazer y que te competirían desde el primer minuto que te llevarían el suelo de la reconstrucción junto a Scott Henderson Abner Simon Shadon Sharp etc. más picks de primera ronda del draft y si sería un win to win para ambas partes y seguramente muchísimas más ofertas como por ejemplo Charlotte que podría ofrecerte miles de picks de primera ronda del draft estoy poniendo ejemplos no estoy diciendo que sea exactamente necesariamente esos equipos de esas franquicias pero cualquier franquicia de la NBA o incluso yo creo que 20 franquicias de la NBA te podrían ofrecer un mejor pack de traspaso que me haya mi hit y aquí entra mi queja porque mira durante las últimas 11 temporadas Damian Lillard ha ganado 480 millones de dólares repito 480 millones de dólares con la cantidad exacta de 0 euros o dólares en este mejor dicho rebajados por parte del jugador para intentar quién sabe si tan mal equipo hay tan mala plantilla hay intentar mejorar el equipo y sacrificándote un poco renovaciones constantes de dos temporadas por 111 millones donde cobras casi 65 millones por temporada para que tú únicamente estés feliz en Portland Trailblazer entiendo que evidentemente a uno de los mejores jugadores de la franquicia haya que darle ese dinero pero son 500 millones de dólares en contratos en el cual Damian Lillard ha perdonado la cantidad exacta de 0 dólares para intentar mejorar el equipo y además una cosa que dejo bien clara Damian Lillard tiene contrato hasta 2026 2027 es decir 4 temporadas más no hay ningún tipo de exigencia por parte de Damian Lillard para decir traspasadme porque yo tengo aquí el manillar de la bici el mango de la sartén y hago exactamente lo que quiero porque si Portland quiere no lo traspasa y no hay ningún tipo de problema evidentemente va a ser un problema porque se va se va a desgastar muchísimo más la relación jugador-franquicia de lo que ya está porque parece que esto está muy muy mal Wog ha comentado de que quieren traspasarlo antes de que comience el training camp porque la relación jugador-franquicia está totalmente roto algo que me sorprende muchísimo ya que durante las últimas temporadas Damian Lillard ha presumido de esa lealtad a Oregón a Portland y Laser de ser una franquicia excelente y que siempre va a permanecer en el corazón y lo que estamos viendo estas últimas semanas en mi opinión a mí me está decepcionando porque yo una cosa puedo venir aquí y sentarme y decir a Boston le interesa Damian Lillard Miami lo tiene prácticamente hecho con Damian Lillard y aunque yo estoy diciendo esto soy de las personas que piensa que Damian Lillard va a jugar en Miami Heat y chicos yo puedo decir eso pero una cosa es mi persona y lo que yo opino y otra cosa es lo que vaya a pasar y lo que yo creo que puede ocurrir y es que Damian Lillard va a jugar en Miami Heat pero lo que está haciendo Damian Lillard con Portland y Laser estos últimos días no me está gustando absolutamente nada y es que vuelvo a repetir son 480 millones de dólares en contratos donde el propio jugador ha perdonado cero y ahora no puedes estar en la exigencia con 4 años restantes de contrato donde vas a ganar casi 55 millones de dólares al año y va a ir subiendo de decir oye traspasadme a Miami Heat y aunque no consigáis lo que vosotros queréis porque siendo objetivos la oferta de Miami Heat no es la mejor posible me da igual traspasadme aquí porque lo único que está haciendo es demostrar a la ciudad de Portland que la relación se ha acabado y que encima vais a acabar mal algo que no creo que vaya a sentar bien a los fans del Oregón y es la demostración de que un jugador de la NBA tiene casi más poder que una franquicia entera sinceramente yo soy por Randy Brazier y como no tiene la cláusula antiveto me pensaría muchas veces en la opción de traspasarlo a Brooklyn Nets o como comentado por ejemplo un ejemplo el de Cleveland Cavaliers para intentar conseguir los assets que yo quiero porque aquí hay un dilema moral oye cumplimos el favor de Damian Lillard que ha estado 11 temporadas con nosotros y es verdad que no le hemos podido ofrecer un equipo competitivo y por eso se quiere marchar vamos a cumplir sus deseos pero eso nos va a perjudicar muchísimo porque el retorno por Damian Lillard no va a ser exactamente el que buscábamos vamos a ser serios chicos dos picks de primera ronda del draft por parte de Miami Heat que puede ser un pick 24 y un pick 17 Tyler Girro un jugador descontento que no va a querer jugar en Portland y Glacier y con todos los exteriores que ya tienes con Scott Henderson Afner Simon Nasir Litt o Shedon Sharp Kyle Lowry con 38 años y 30 millones por temporada y Nikola Jokic que oye puede ser un joven interesante pero por ahora todavía no ha demostrado absolutamente nada en la NBA de verdad no sé chicos me da la impresión que Damian Lillard ha traicionado por Ranty Blazer y que los Blazers deberían tener un dilema moral entre cumplir la satisfacción y los deseos del mejor jugador de la década sin ningún tipo de duda de todo el siglo XXI o mirar al futuro y pensar en su reconstrucción y pensar en la mejor opción como equipo lo que tengo claro es que la relación jugador-franquicia se ha desgastado hasta unos niveles que me parecían difíciles de imaginar quiero saber vuestra opinión en la caja de comentarios y como siempre dejar un like suscribiros y nos vemos mañana con muchísima más información un besito chau 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 chau